Durante el mes de septiembre tenemos lanzamientos de equipos, grandes promociones y descuentos preferenciales si compras en nuestra tienda en línea. Samsung Galaxy S5 Mini, $8,026 pesos. HP All-in-One, $5,780 con procesador AMD, 4 GB en memoria RAM, 500 GB en disco duro y pantalla de 19 pulgadas. Smartphone LG G3, $11,590 pesos por lanzamiento. Navega en nuestra tienda en línea y obten los mejores descuentos en tecnología. Recuerda que puedes pagar a Meses Sin Intereses, PayPal, en tiendas OXXO y 7-Eleven. Para saber más sobre los métodos de pago y tarjetas participantes en Meses Sin Intereses, llámanos desde cualquier parte de la República al 01800 0175 292 y selecciona la opción 2. Aplica condiciones. Aplica atmosfera. Aplica condiciones. Gracias por ver el video.